Los actos conmemorativos del 8 de marzo, Día de la Mujer, continúan y este viernes a las 6 de la tarde el convento acoge el concierto del cantautor Silverio Soto, con el recital, al mismo compás, Canciones por la Igualdad. La entrada a este evento es gratuita y está abierto a la población en general, dado que la igualdad es responsabilidad de toda la sociedad en su conjunto. El Ayuntamiento de Coín celebrará este fin de semana el primer festival de la cerveza artesana Birra & Art con la presencia de cerveceras artesanas de la provincia. Este evento de cerveza se llevará a cabo la Alameda y contará con actuaciones musicales durante las tres jornadas del festival. Desde el área responsable se muestran satisfechos por traer a Coín otra actividad que dinamice durante tres días el municipio y animan a la ciudadanía a que apuesten por este evento que les ofrecerá la oportunidad de hacer y dar a conocer su pasión por elaborar cerveza. El Partido Andalucista de Coín celebrará este domingo su tradicional Día de la Amistad, un evento que cumple 37 ediciones y en el que este año quieren rendir homenaje a los antiguos andalucistas y a las nuevas generaciones para que el espíritu del partido no desaparezca. Este año como novedad esta celebración se traslada a la nave municipal del Polígono de la Trocha e invitan a toda la ciudadanía para que disfruten de una jornada donde la política queda a un lado y comparten un día de convivencia en torno a un aperitivo y actuaciones musicales. Este viernes 7 de abril el Convento de Santa María de la Encarnación alberga desde las 8 de la tarde una conferencia que se enmarca dentro de un proyecto mayor. Se trata de una vuelta de tuerca más que el artista local Francisco Villalobos da a su viaje de fuego, una experiencia que lleva años acompañándolo y que en esta ocasión regresa con un ciclo de charlas durante el mes de abril y unos talleres que se desarrollarán posteriormente. La primera de las citas, la de este viernes, servirá de guía y presentación para el resto de charlas que se impartirán cada viernes de este mes de abril, siempre desde las 8 de la tarde en el Convento. La primera de las citas, la de este viernes, servirá de guía y presentación